El poder de los mejores quería decir en la antigüedad, mejores si decían, significaba con todos los sentidos, no los ricos, me entienden ustedes, los que destacaban en la sociedad. También conocen a Aristóteles, Aristócrata, todo, Aristó, mejor. Así miren, a la izquierda veremos otra estatua ahora del dios Poseidón con su tridente, el dios Poseidón en la antigüedad, era el dios del mar. El dios de las aguas, el dios que está bien protegida a los marineros. ¿Qué vamos a hacer en nuestro programa? Nos dirigimos hacia Atenas, vamos a Acrópolis, es una colina con unos monumentos muy importantes arriba, entre ellos el famoso Parthenón. Así, después de esta visita, que más o menos dura una hora y 40 minutos aproximadamente, vamos así a dar la vuelta panorámica de la ciudad. Así veremos, es decir, los monumentos más importantes de la ciudad. ¿Qué vamos a hacer en la ciudad?